... Nidera Semilla es una de las empresas también que nos está brindando su protagonismo. Daniel Fegán, como ingeniero agrónomo, me imagino plenamente identificado también en todo esto que hace al liderazgo de Nidera Semilla en este tipo de acontecimientos, como un congreso para los ingenieros agrónomos. Sí, la verdad que sí, para nosotros es muy importante poder acompañar este tipo de eventos, ya que llega una cobertura de muchos profesionales, muchos ingenieros agrónomos y la idea siempre, dentro de las medidas que podamos, estar participando. ¿Qué protagonismo tiene hoy en el mercado Nidera a través de esta presencia tecnológica que por supuesto es todo un desafío, porque acá se habla de que hay que producir cada vez más, con más rindes, para cubrir la demanda futura, inmediata y futura de alimentos? Sí, obviamente que sí. La idea siempre del productor es comprar productos que rindan cada vez más. Y bueno, la empresa trabaja mucho e invierte mucho en los departamentos de biotecnología o de producción para sacar todos los años variedades nuevas o híbridos de maíz nuevo. Es justamente para que el productor pueda tener mayor producción en sus campos, entonces va buscando distintos nichos para sacar materiales que sean resistentes a enfermedades, resistentes a herbicidas, que le permita al productor tener mayor rendimiento. Hay un gran paquete tecnológico que aquí se dialoga y mucho, con avales científicos y certificaciones internacionales también que se hacen en hacer cada vez todo esto mucho más amigable con el medio ambiente. Sí, por supuesto, esa es la idea también. Obviamente que siempre hay que tratar de lo que nosotros siempre sugerimos, en el caso de la soja, que en medio se volvió un monocultivo el tema de usar siempre el mismo herbicida, con el caso de glifosato, que los productores tomen conciencia y hagan rotaciones para evitar un poco eso, de romper un poco el ciclo de las malezas y que sea más conveniente para el ambiente también. Y el maíz juega un papel muy importante en la conservación del suelo, por todo el material orgánico que queda después de cada trilla. Y es importante que pudimos ver informaciones de la FAO, que África, el continente africano y el continente nuestro latinoamericano tienen un gran futuro de tener un protagonismo amplio en esta generación de más alimentos. Sí, por supuesto, eso la verdad que para el país como el nuestro, como Argentina, viene bien todo eso porque es algo que nosotros vamos a tener que producir más para poder proveerlo a ellos de alimentos que cada vez más están demandando. Y dentro de los calificados profesionales que están dando el protagonismo a este congreso, tuvimos oportunidad de dialogar con el ingeniero Hugo Permillán. Avances científicos y tecnológicos para la agricultura del siglo XXI.